En la elección es donde más se moviliza la gente, los pueblos y en las ciudades. Pero también es un día importante porque hoy es el día 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra, y todos los partidos políticos que se presentan a la elección y que se presionan hablan de sostenibilidad medioambiental, maya, de que en sus actuaciones y en el proceder, pues, mantengan la línea de lo que suponen las políticas para esa sostenibilidad medioambiental que, como todos sabemos, dentro de las grandes atrocidades medioambientales que se hacen, pues no siempre los programas electorales coinciden con la realidad y con la actuación real que se hacen en determinados municipios. Pero no es menos cierto que hoy, en este Día Mundial de la Tierra, desde el punto de vista medioambiental hay una conciencia mucho mayor que en el siglo pasado.